¿Qué tal amigos de La Magia Azul? Que tengan ustedes muy buenas tardes, como es habitual en vivo y en directo, estamos siempre con un invitado que tenga corazón azul, que haya vestido la camiseta a la U, que haya nacido más, sobre todo en la Universidad de Chile. Hoy día el invitado, ya se los voy a decir, ahí está saliendo, pero yo le quiero mandar un saludo grande a Carlitos Campos, el gran centro delantero del Valé Azul, goleador absoluto en todos los partidos que a mí por lo menos tuve la suerte de verlo jugar. Está muy delicado de salud en una clínica, así que fuerza desde acá, desde La Magia Azul, ha estado muchas veces con nosotros al aire, en vivo y en directo, así que Carlos Campos, fuerza, que no te gane y arriba los corazones. Y después del saludo, bueno, es Gonzalito Collao, Gonzalo Collao, arquero, formado, no en la U, pero se lo trajeron de Cobreloa. Hola Gonzalo, qué gusto saludarte a la distancia. Hola, ¿cómo estáis? No, te corrijo de una, yo estuve en Coquimbo un año y de ahí me vino a la U. Correloa estuve ahora, ahora, sí, en Coquimbo, Coquimbo. Yo estuve en Correloa ahora cuando tenía 20, pero yo estuve un año en Coquimbo, el 2011, y de ahí me vino a la U el 2012. ¿Tenís 14 años cuando viniste a la U? Así es, a los 14 años. ¿Y quién te trajo? ¿Quién tuvo el ojo? En ese tiempo, sí, en ese tiempo estaba Jaime Gutiérrez, estaba Juan Gutiérrez también, estaba Nanzadera, estaba Jaime Torre en ese momento. Se hicieron las gestiones por también, por el lago Quimbo estaba Jaime Muñoz, no sé si lo ubicáis, jugador. Sí, sí, absolutamente. Bueno, con Jaime también, él me ayudó mucho en el ir a la U, él me acompañaba, me habían citado un par de semanas de pruebas y fui con él, así que ese fue más o menos el staff de gente que estuvo en el momento que yo llegué. ¿Y siempre de arquero? ¿Te probaste de arquero? ¿Jugabais de arquero en Coquimbo? Sí, 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 siempre. Un poco por la... mi papá jugaba al arco y jugaba en el trabajo, jugaba amateur también, pero un poco como era antes la vida, no trabajabais o no estudiabais, no te puedes dedicar a eso. Y gracias a él, yo lo acompañaba a sus partidos, lo veía, a veces me metía con los viejos a jugar, pero más que nada por la influencia de él también. ¿Y cómo fue tu carrera en las divisiones menores de la U? ¿Fueron gratas? ¿Tuviste buenos resultados con el archirrival? Me refiero a Colo-Colo. A ver, sí, yo creo que todo periodo de formación es muy grato, te enseña muchas cosas, desde convivir en una casa de jugador que tenía ahí a 20 compañeros distintos, a compartir con los otros compañeros del camarín que también te enseñaban otras cosas, campeonato, Valdivia, el Nike, campeonato nacional, los viajes en bus, que imaginais, tú sabéis cómo son un poco en las juveniles, que lo haces generalmente en bus y compartís con todos, ocho o nueve horas, y te van enseñando esas cosas gratas, además que puedes salir campeón después de mucho tiempo con la juvenil, yo creo que es una de las juveniles más competitivas que había, en el que hubo en ese momento, y que muchos de esos jugadores ahora están jugando profesionalmente y son titulares en sus clubes. Y siento que fui afortunado de haber pertenecido a ella también. ¿Te hacían trabajos especiales como arquero, me imagino, desde cada uno chico? Porque es un puesto que hay que aprender, trabajar, y todo es el del arco, ¿eh? A ver, sí, sí, claramente el tema del arco es, partiendo por la base que es un puerto distinto, a los 10 compañeros de un puerto distinto, que ya puedes tomarla con la mano, y tiene que tener un trabajo distinto, y desde muy pequeño tuve profesionales que estaban al lado mío, que me acompañaron, que hasta el día de hoy me acompañan también, y de verdad que, estoy sincero, sin algunos con los que estuve, y con los que estoy, no sé si podría llegar a tener lo que tengo ahora. Puede que haya tenido las condiciones, pero no las personas correctas que me guiaron, y ahí le agradezco porque las tengo y me siguen guiando al día de hoy. ¿Cuáles para ti son una de tus virtudes? Porque físico tienes espectacular como arquero, altura, todo. ¿Cuáles son tus condiciones para ti mejores en ese puesto? A ver, mira, yo soy un poco de, no de auto, de ser autorreferente ni nada, prefiero que la gente, o alguien que me vea, algún entrenador, algún preparador de arquero, preparador físico, te diga más que nada las partes, virtudes que tenga en el arco. O sea, virtudes propias te puedo decir un poco, tratar de ser un poco más flexible en ciertas cosas, pero te estoy hablando de cosas interiores, más que nada. Ya. No sé, ser flexible, adaptarme rápido a las cosas también, ir aprendiendo, aprendo rápido también, así que un poco esas son las virtudes a las cuales yo te puedo hablar, te vas a entrar en otro rumbo, en otra cosa, es como ser autorreferente y no me gusta mucho. Uno de los jugadores que, sobre todo en ese puesto más joven, llegó al primer equipo, ¿ah? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Bien, bien, debuteé en un partido contra el Ñublense en julio del 2017. ¿17? 17, sí, 2017. Y bien, me sentí apoyado por los compañeros, después de ese partido me tocó jugar un partido con Everton, perdón, con Audax, que fue el partido que jugué completo. Y el apoyo del camarín completo, completo, así que más que nada tenés jugadores de la trayectoria que estaban en ese momento y que te hayan tratado como un jugador más, de verdad que eso te da mucha confianza. Y tenés arriba nada menos que a Johnny Herrera, ¿o no? Sí, pues en ese momento Johnny no estaba, no recuerdo por qué, tenía una lesión, estaba Tutu jugando y me tocó entrar por una lesión de él, se desgarra el doctor o el hijo, no recuerdo bien. Ahora, tú me nombraste mi error cuando hablé del nacimiento futbolístico Cobreloa. Te fuiste a préstamo Cobreloa. Me fui a préstamo a Cobreloa, claro, sí, me fui allá, fue una muy linda experiencia, aprendí mucho también. A ver, desde el salto del fútbol juvenil a un ya fútbol profesional, el como tener ese cambio de chip de sentirte jugador profesional, me sirvió mucho. Ahora, en Cobreloa partiste de titular casi inamovible, después tuviste como un bajón y te sacaron, me acuerdo, de la titularía o no. Fue, a ver, porque igual fui a la selección y me perdí tres partidos. Exacto. Y la primera vez no se frena, no es como la primera división que cuando hay fecha FIFA se pone stand-by y después llega y no pasa nada, y se seguían jugando, se jugaron tres partidos y jugó Raúl Olivares, lo hizo bien, jugó y siguió jugando. Entonces, tuviste ahí, volviste de Cobreloa a la U. ¿Qué pasó en ese momento en la U? ¿Qué pasó en ese momento en la U? Pasaron muchas cosas. Un poco la incertidumbre de quién iba a seguir, quién no iba a seguir. Venía de Cudelca, creo. Cudelca era el técnico que estaba. No se sabía muchas cosas, si iban a haber tres porteros, iban a haber dos arqueros. Así que yo me quedé y me tocó la de ser tercero y comérmela y entrenar hasta que se me pudiera dar la oportunidad. Pero tú, por ahí supe que, bueno, eres de la U, nunca has dejado de ser de la U, pero tenías que buscar tu futuro. Me estoy adelantando a lo que vamos a conversar más ratito, y ahí decidiste irte de la U. A ver, sí, el futbolista en sí busca su espacio, su oportunidad, su momento, donde sienta que tiene oportunidades y donde cree que lo pueden valorar. A ver, no valorar, te estoy hablando en el sentido de futbolísticamente. Siento que venir acá fue una buena opción, aprendí mucho y sigo aprendiendo porque sigo acá en el club. Y eso creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado también. Pero era ir muy joven, ¿ah? Es jodido irse tan joven. Sí, es jodido, pero también tienen la facilidad de ser joven y seguir, si llega a cometer un error, seguir adelante. Si no, es una muy buena oportunidad, así que lo veo más que eso. Es una oportunidad y al tiempo dirás si fue un error o no. Ahora, Gonzalo, la salida fue un poco rara o estoy equivocado. ¿Hubo como conflictos y al final como que te fuiste choreado al final? No, 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 no. Con todo lo que me entregaron, todos los años, estuve del 2012 hasta el año pasado, 2019. Son siete años que te entregaron muchas cosas ya partiendo desde los compañeros, amigos, desde los profesionales, desde haber tenido un techo y comía. Ya no le puedo reprochar nada a la U y jamás estaría enojado, como tú dijiste, con la institución. Es imposible. Ahora, ¿te fuiste a la Extremadura? Sí. ¿Ya? ¿Dónde está ubicado la Extremadura en España? En la Extremadura está en la parte baja de España, cerca de Sevilla. Estoy a una hora y media de Sevilla y está más o menos cerca también de Portugal. ¿Y te fuiste solo o te acompañó alguien? No, no, estoy solo, estoy solo. No, no, estoy solo acá, estoy solo. Ah, sí, sí, solo. Un poco a ver, yo salía a los 14 años de la casa, solo a Santiago, no, tampoco iba a haber mucho cambio si me venía solo para acá, si me vine solo. Ahora, llegaste allá y tuviste que luchar mucho para ponerte la camiseta. A ver, sí, sí, al final llegué a un club donde ya habían dos porteros, uno que es Castro, que tiene 38, que es muy similar a Johnny, en el tema de edad, el tema de juego, el tema de partido jugado, todo. Está Yamaguchi, el Japo, que también ya estaba. Yo llegué a jugar al filial y me tocó la oportunidad de jugar en segunda división. Imagínate lo bien que me sentí, porque siempre se me dijo, no, Gonzalo, voy a jugar en cuarta, voy a jugar en cuarta y difícil. Bueno, vine a jugar en cuarta, tuve siete partidos, cuatro porterías en cero. Además, después tuve tres partidos más en segunda división y para mí eso fue totalmente gratificante y me quedo muy feliz porque siento que los tres partidos en segunda división lo hice bien. Ahora, el Extremadura, al final terminaste jugando, pero se fue a, digamos, a la tercera división. Sí, 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 a la segunda división, acá que vendría siendo una tercera división. Ya, y ahí fue muy duro. A ver, claro, al final es un descenso, como cualquier club se vive de la misma manera, a lo mejor algunos compañeros lo sienten más que otros, pero es un descenso y es complicado, es un poco... Por todo el tema de lo que tenía ahí, los chicos les estaban hace dos años, dos, tres años en segunda división y ya te pica el bichito de seguir manteniéndote y bajar. Es un retroceso de categoría, pero al final no sea un retroceso mental del tema de la profesionalidad ni nada de eso. Ahora, ¿tú tienes contrato vigente? ¿Hasta cuándo en el Extremadura? A mí acá me quedan dos años de contrato, dos temporadas más. Ah, o sea, estáis tranquilos, no hay problema. Sí, 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 no estoy tranquilo, más que nada tengo ganas de quedarme acá, porque al final ya el técnico me conoce, ya estuvo seis meses conmigo, me dio la oportunidad de jugar, sabe que si me va a necesitar voy a estar y yo estoy trabajando por si me toca jugar, dar el 100%. Oye, Gonzalo, ¿y en este caso cuando se baja de categoría ya las lucas disminuyen o queda igual con lo que recibe en el contrato que firmaste? Depende, depende del tipo de contrato que tengáis, depende mucho, es decir, una de las nóminas más altas, es decir, una de las nóminas intermedios más bajas, va a ir variando, pero también depende de la situación del club, en qué situación está, o no sé, un millón de factores también, por el tema COVID ahora también puede que varíen mucho los contratos, y no te estoy hablando solamente en segunda vez, porque varían en segunda y en primera división. ¿Tú estás inconsciente de que tenías una tremenda carrera? Porque el puesto tuyo es el que se puede jugar a más larga edad, ¿o no? O sea, tenés tiempo para aprender de sobra y vivir en Europa con éxito. Hay un poco eso de se juega a la más grande edad, pero también se debuta tarde, normalmente los porteros empiezan a jugar a los 24 años, y los jugadores de campo juegan a los 16, 17. Porque ahí está la comparación, la diferencia de, sí, el arquero puede jugar hasta los 40, pero también tiene 20 años que el otro también los puede tener. Pero sí, tranquilo, porque tengo gente acá de la cual puedo aprender mucho. Bueno, me dijiste que te fuiste solo ¿Pero seguís solo? ¿Estás con novia? ¿Con algo? No, no, estoy solo acá ¿Estás guachito? Sí, guachito, solito Oye, ¿tienes estadio allá propio? Sí, sí, hay un estadio que es muy parecido Al Zorro del Desierto En dimensiones Es muy parecido y está muy lindo ¿Y el público Acompaña? ¿Qué cantidad de gente Va a verlos? Mucha, el estadio generalmente Hace 10.000, 8.000 personas Y para los partidos que había gente Habían 7.000, 8.500 Ah O sea, tienen un puente de espalda Sí, sí, es que a ver Donde estoy Muy parecido a Calama, en el sentido De afición, de gente, del estadio ¿Por qué? Porque fue lo pequeño Es una de las más grandes atracciones Del fútbol, así que la gente es fanática Les gusta el fútbol Volver el fin de semana, hay un panorama más Así que se vive bien Y se vive con la gente ahí Dando de apoyo en las calles En el estadio también Oye Estando en una ciudad Que no es tan grande A lo mejor ¿Cómo está lo del coronavirus En tu ambiente ahí? Acá no está tan No está tan complicado un poco Por la temperatura Creo que el coronavirus Sí, es alta Sí, sí, sí A ver, nosotros hoy tuvimos 38 grados ¡Uh! No, no, sí, sí Hemos llevado 42, imagínate Me muero Hace dos, tres semanas atrás Vieron dos días que hacían 40, 41 grados Por eso un poco el bicho este No afectó tanto para acá Fue una de las zonas que menos afectó Pero A ver Hay más casos de los que deberían haber Pero están controlados ¿Cachai? No es que un poco como lo es Barcelona ahora Porque Por el clima Zona costera Todo acá Un tema de temperatura Que también ayuda en ese sentido ¿Y tuviste en algún momento que hacer cuarentena? ¿O ahí no existió la cuarentena? No, no, sí, sí, sí Como en todos lados Acá en España en todos lados Se generó esta cuarentena Desde inicio Hasta la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 Que fue en todos lados Igual acá también Iba variando un poco Dependiendo de la comunidad en que estaba Y que puede que haya avanzado más rápido Y puede que haya avanzado Pero la de nosotros fue normal igual que todo ¿Ustedes todavía no vuelven a la competencia o sí? Hoy volvimos a entrenar en cancha Volvimos el lunes a los entrenamientos ya presenciales De Budafuimos, nos conocimos Los compañeros nuevos Martes y miércoles Exámenes normales físicos Y hoy ya el primer entrenamiento en cancha Ahora ¿Este equipo Ha visto contrataciones ya Para volver rápido a subir? Sí Se han hecho contrataciones Se han Más o menos A ver Creo que han llegado Tres, cuatro cedidos Más Las contrataciones Fueron en total No sé Te estoy hablando Ocho, nueve contrataciones Diez pueden ser también Que Y un poco por lo que se ha visto De la De las divisiones que vienen Que vienen de la misma En que Que bajamos ahora Eh Nos estamos armando bien Y ojalá Eh Agarrar Tener el mismo hilito De segunda Y agarrar fuerte Y poder ascender rápido El extremaura ¿Cómo juega En cuanto a Funcionamiento táctico? Cuatro, cuatro, dos Cuatro, tres, uno, dos Cuatro Va variando Dependiendo de la situación A veces quedamos hasta con cinco Atrás, imagínate Va dependiendo Un poco De la situación En que estemos Eh Si es que juega el resultado Si él quiere atacar Si vamos perdiendo Si vamos ganando Eh Si el equipo contrario Cambia esquema Va Va muy variable eso ¿Notaste mucha diferencia Entre el fútbol chileno Tanto las divisiones menores Que estuviste Con mucho éxito Y cuando subiste A los primeros equipos ¿Notaste mucha diferencia Allá en España? La diferencia Que más noté Fue la intensidad Ya Un poco de De Del Del Moder rápido La pelota De todos corren De que todos Además que corren bien No es que corran Para atrás de un balón Claro Todos corren bien Si Son rápido Tienes que jugar rápido Porque si no viene Te presiona una Y te la quita Y te la hace el gol Así Y Y eso fue lo que más me Lo que más me El cambio más grande Que hubo Y que noté Ahora Tú estás Eh Vendido ¿O no? A A Extremadura No, no, no No, yo llegué Libertad de Acción Ah, ya Ya, pero ya No, no No tienes nada que ver Con Con tu equipo De acá Nuestro equipo No, no, no No, no Yo terminé contrato Y yo me vine para acá Perfecto Ahí me acuerdo Ahí me acordé Como que todos Estábamos pidiendo A lo mejor Una renovación de contrato Y no se produjo Y ahí pudiste tomar La La decisión De irse a la Extremadura Un poco así fue Ya Eh Dime una cosa El puesto de arquero Allá Es más o menos Parecido Te pide mucho jugar Con los pies Eh Te queda ahí Muy pegado Dentro del arco ¿Cómo es la cosa? Va variando Depende de lo que quiera El técnico También puede un técnico Que te diga Once Yo no quiero que juegue Con los pies Y que te metas Y rata el arco Y tenés que hacerlo Porque el técnico Y el que manda Pero que acá no En el club que estoy Le da una importancia Al arquero Siendo una opción De pase Eh Apoyo Si es que El del defensa Está 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 complicado Pero tampoco dicen Que metáis paz entre líneas Onde si está complicado Mándalo a lejos Y sacaba el problema ¿Tienes chuzo con los pies? ¿O te manejáis? No, no, acá Digo, acá mejoré mucho En ese sentido Porque te lo pedí Al mismo juego Ah La misma intensidad De la que te estoy hablando Me sirvió mucho Por ende creo que Que tuve un salto Importante en ese En ese aspecto Ahora ¿Cuál es la expectativa De Gonzalo Collao? Terminar Ya me dijiste El contrato en Extremadura Que está ahí muy contento Pero me imagino Que tu ambición Es subir Por lo menos Dentro de España Un equipo de primera A ver, sí Mi pretensión Es hacer mi carrera Acá en Europa Creo que Tengo las capacidades Y Y un poco Las ganas De quedarme acá De seguir jugando A ver Siempre soñé Con salir de Chile Y llevar a Europa Se dio la oportunidad Ahora me toca a mí Ractificarla Así que un poco eso De seguir Avanzarlo Avanzar Avanzar Perdaño Sin apurar las cosas No me gusta mucho Ir adelantando Adelantando pasos Que no corresponden Porque al final Terminai Volviendo donde estaba Ahí Pero Por eso ir tranquilo Paso a paso Partido Tras partido Sumando minutos Sumando la mayor cantidad De partidos Como te digo Posible Y ahí Ganando experiencia Ganando Un nombre También Porque es distinto Que te vean Con tres partidos O con cincuenta Claro Ahora ¿Qué edad tienes ahora En este momento Después de un año Y tanto? Tengo 22 años Ven Eres un cabro Eres harto Maduro Buena manera De expresarte Y todo eso Yo pienso Que te va a ayudar Sí Sí Me ha ayudado Harto Me ha ayudado Mucho En el tema De la De la comunicación De El decir cosas Acá también Aprendí muchas cosas Estando solo Estuve siete meses Solo Y entre medio Para una cuarentena Así que imagínate También ahí Aprendí muchas cosas Ahora De lo que aprendiste Allá ¿Cuál es el plato Famoso En Extremadura? ¿Es la paella Igual que en todas partes? No, no, no Acá La tortilla de papa Está como en todas partes La tortilla De la ensalada rusa Está en todas partes Ya Pero cada zona Tiene como su plato Especial Acá un poco El jamón ibérico De bellota Creo Bellota Ah Qué rico Sí, bueno Acá se come mucho eso Qué más No, es como ese El potente Que ya Las tortillas Las tortillas De papa Un poco Lo otro Lo que me dijiste De las paellas Están como en todas partes Pero cada uno Tiene un plato Un plato que lo identifica Y el de acá Es como ese Oye, Gonzalo ¿Y tuviste que aprender A cocinar? ¿O te va a ir mucho Con los delirios? No, no No, nada Yo cocino Sí, no Yo cocino Un poco La pauta El nutricionista No es tan complicado Tampoco No es tan No es una cosa Tan elaborada Me refiero a Teniste Cocinarte Casi como un chef Todos los días Pero yo me cocino Ya casi Hace tres años Me cocino Yo mismo Y si A ver Tampoco es que Venga ahí Un día a la semana Venga y pide algo Para comer O salga a comer afuera O sea ¿Aprendiste en Chile A cocinar? Sí, sí, sí Yo me vine saliendo A cocinar Ah, qué buena Porque yo lo único De deshacerme Un par de huevos fritos No te diré Hacer otra hueva Vienes al microondas Ah, sí Eso ya es lo más fácil Que hay Ahora que entraron A la cancha A entrenar ¿Le hicieron PCR A los jugadores? Sí, nos lo hicieron Ayer en la mañana Por eso hoy Entrenamos En la tarde El PCR Nos lo hicieron Ayer A las 12 De la mañana Y estaba hoy A la 1 Por eso nos daba Para entrenar En la mañana Y nos fuimos A entrenar A la tarde Entrenamos hoy día A las 6 y media ¿Y salió bien Para todos? Sí, sí Sí, sí Creo que Ningún caso Positivo Qué buena Qué buena ¿Te has acostumbrado Al modo de vida De la ciudad? Sí, es que Es muy tranquila Y eso es lo bueno No es una ciudad De grande No es como No sé Santiago Un poco de caos Porque hay Un pueblo De 30.000 habitantes No es No es una cuestión Caótica En ninguna hora Del día Así que Es muy tranquila Voy a salir A tomarte Un café Tranquilo No hay problema En ese sentido ¿Tiene buenas Pichas? De restaurantes Y todo Sí, hay buenas cosas Ahora un compañero Abrió Una bracería Uruguaya Que está muy buena Fui el otro día Y está buena Pero hay buenas cosas Igual no salgo mucho Llego a salir Porque quedamos Con un amigo A tomar un café O a cenar Pero más que eso No No, no mucho No, no creo que Chiquis de menos No te podría preguntar Que Chay de menos Comía chilena Porque Como sabés Cocinarte La asisto mismo Sí Sí Tampoco es Tan complicado Llamo a la mamá Y me dice Cómo hacerlo Así que Tampoco es tan difícil Oye ¿Y te han ido A ver Tu mami Tu familia O no No Ellos me vienen En enero El 25 24 Perdón Y ya después Pasó todo esto Y ya Que vinieran No Estaba difícil No era conveniente Claro No Y tampoco A ver Chile está vetado Por la comunidad europea No lo están dejando entrar Digo Por lo menos Un par de semanas No estaban dejándolo entrar Así que Traerlo Era una Que era imposible Porque no lo iban a dejar entrar Y Y Como te digo Tampoco es Es algo que Yo creo que vengan y todo Pero obviamente Podemos esperar Para cuando Para cuando Se pueda Y yo los traigo No hay problema Oye Gonzalo Allá en la división Antes de bajar ¿Se jugaba con VAR? ¿O el VAR está solo en la primera? No, no El VAR está en la primera Y segunda división En las dos divisiones O sea Tú jugaste con VAR Digamos Sí, sí, sí Sí, sí Desde que se implementó El VAR en primera Se implementó Creo un par de semanas Un mes Después en la segunda Y todo el campeonato Fue con VAR Oye Y no lo hacen Tan mal como en Chile Que acá Se paran Los partidos A cada rato No ha sido Una muy buena Un muy buen funcionamiento El VAR en Chile Para mí ¿Sabes? No sé No sé cómo se Ahí yo me vine Cuando todavía no se implementaba El VAR en Chile Así que no te puedo decir Cómo se ha ido manejando ahí Pero acá Es bastante rápido Igual claramente Los goles Pueden demorarse Un minuto Dos minutos más Porque lo tienen que revisar Ya Pero Pero lo normal Si hay una falta Muy 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 clara El árbitro la va a cobrar Si hay una falta Media dudosa Para ir al VAR Y se va a demorar Lo que tiene que demorar Es un poco donde Los jugadores también Entienden Que es parte del juego Ahora Y que te puede beneficiar O te puede perjudicar Si porque Yo encuentro No es tu caso Pero podría ser Los arqueros En los últimos minutos Van a los cabezazos Pero hacer un gol El orgasmo Que produce Hacer un gol Es el tema Es el tema Que te lo quita Claro El gol Y no Estaba Estaba Celebra el gol Pasan dos minutos Está dudoso Se te va todo Después Ya bueno Gol Ya es complicado Y te pasa eso Pero el tema De Que ya Le quita ciertas cosas Al juego Pero también le da otra Le da justicia En muchas cosas Sí, claro A veces uno mismo dice Puta, ojalá Esta jugada Lo hubiesen visto Como también Puta, ¿por qué la vieron? Claro Tiene eso nuevo Que le da Y Ya Digo Te digo Mi opinión Es que Va a beneficiar Mucho el VAR Al fútbol Sí, yo Viendo el fútbol Europeo Que lo veo Digamos Ahora ya están En las vacaciones Casi no se nota El VAR Los árbitros Mandan mucho Y además Le están soplando Y no tienen que parar A cada rato Tiene que ser una jugada Muy, muy especial Como para que Se vaya a ver El monitor Por ejemplo Sí, tiene que ser Algo muy Muy claro Generalmente Están en contacto Con los del VAR Sí No tienen Mucha confianza Con el del VAR No, no está No fue mano Dale, sigamos O fue falta clara Perfecto La comunicación También que tienen Entre ellos Oye Gonzalo Volviendo un poco A Chile ¿Qué echáis de menos La barra La U ¿La echáis de menos? Sí, claro La barra La U La cantidad De gente que va Que canta Lo que todos ellos Saben en realidad Más que Más que Echar de menos Es algo que Que no se ve En ninguna parte Y eso es como Lo lindo Que tiene Es como una religión Es un sentimiento Sí, sí Al final Van De los más chicos A los más Los más viejos Como tú Pero va Y te da cuenta Generalmente Te da cuenta Cuando alguien Es de la U Por cómo habla De la U Por cómo se expresa Y te da cuenta Que hincha Hinchas fanáticos Hinchas de ritmo Así que Es un poco eso Que no se ve En muchas partes Esa 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 afición Por un club Y eso es lo lindo Que tiene Ahora Lo que yo encuentro Que es muy lindo La barra La U Gonzalo Es como quieren A los nacidos La U Sí Sí, sí, sí La gente Valora mucho eso Más que Más que nada Porque son de casa Porque también saben Lo que pasan Lo que no pasan Nosotros Hacíamos navidades La residencia azul Está en Nico La Paula La tía Paola No sé si lo ubicás La tía Paola La tía Paola No iba De avanzo De la apellido Sí, la tía Paola De avanzo Puta No sé No tenía Ningún Ninguna obligación De hacerla Y nos hacía una navidad Todo Y nos daba regalos Y Me estoy dando cuenta De la calidad De la gente La hincha La hinchada del club La calidad que tiene ¿Con quién fuiste Con pincha Acá en Chile En la sub-19 Y después arriba? A ver Yo siempre Siempre era Muy compañero De todos Generaba mucha relación No estaba Hablar mucho Con todos Compartir Porque igual De cada uno Aprendía algo Pero generalmente Era como de los arqueros Que más cerca Los tenía Y estaba ahí Con ellos Todo el día Ya Y te tocaba Por ejemplo Cuando subiste El primer equipo ¿Con quién te tocó Eh Dormir Por ejemplo En las noches? Uh A ver Puta No sé No me acuerdo Generalmente era ¿Te colocaban Un Sí ¿Te colocaban Un mayor O te colocaban Un cabro joven? Las últimas veces A ver Concentré Con Pipe Seymour Pero Generalmente era como Concentré Con el que Con el que sobraba Con el que le faltaba Al compañero Ya Con Pipe Con No sé No recuerdo bien ahora Con el otro arquero Así que A veces cuando jugaba Nelson Concentré con Nelson Y iba variando un poco En ese tema ¿Y tiene alguna Tiene algún Peso La opinión del jugador? Nunca lo he preguntado Te lo digo de verdad De De que tú puedas decir Oye Me gustaría Te ponés de acuerdo con él Me gustaría Concentrarme con Tal persona Sí Generalmente Las concentraciones Son así Por la afinidad Que tengas con un compañero Si Si Podéis decir Concentremos juntos Bueno No hay problema Concentré juntos Pero Es como por la afinidad Entre compañeros Ahora Vuelvo a la Extremadura Es un Grupo Heterogéneo Hay muchos Extranjeros De otros países O muchos españoles Y tú eres uno De los pocos Extranjeros A ver Sí Yo soy uno De los En este momento Creo que soy El único Extranjero Que hay El único Digo De Estoy hablando De Chile Pero hay Gente de Ghana De Costa Marfil No recuerdo Si hay algún Otro de afuera Pero Pero bien Es un grupo Puta bueno Ahora la gente Se está uniendo También se está Recién incorporando Porque Porque nueva Es normal Pero el grupo Del año pasado Era bueno Y el de ahora Queda una gran base Así que Está bien También Y allá El tema Siempre Uno tiene La duda De Si los futbolistas Europeos Son mucho más Profesionales O toman Mucho más En serio Por ejemplo A mí me dicen Cuando hay que Entrenar Se sacan La cresta Las horas De entrenamiento Y no tanto En Chile En Chile Somos Un poquitito Más flojos ¿Es verdad Que son más Profesionales Allá? A ver Sí Hay jugadores Que marcan La diferencia Por eso Pero también Hay jugadores Como en todas partes No hay mucha diferencia En ese sentido De Yo a ver Un poco Lo que vi en la U Tampoco hay mucha diferencia En lo que se hace acá No sé No sé A lo mejor Será por el club Pero no No es que Tampoco Diciendo que los jugadores No sean profesional Pero No es una gran Una gran diferencia Entre Entre entrenamiento Entre Día a día No hay mucha diferencia En eso Y dime una cosa Los entrenamientos ¿Se parecen a los que Hacen en la U? ¿O son totalmente Diferentes? ¿Más en los físicos? No, no Son muy parecidos Son muy parecidos En el tema De De lo que se hace Pero Cambia netamente La intensidad Más que nada Un poco Con la velocidad Que se mueve El balón acá ¿Y en entrenamiento Igual? Sí, sí, sí Ah, igual Hay que correr Como loco Sí Eso sí Ya ¿Cuándo empieza El campeonato Allá Gonzalo? Me parece Que la última Semana de octubre Ah, te quedan Dos meses La última semana O la O la La de la mitad Pero por ahí Ya O sea que Todavía Vaya a tener que hacer Pre-temporada Pero vaya a poder O sea ¿Cuánto llegáis sin jugar? Nosotros terminamos En Finales de Junio Julio De julio Ah, no No hace tanto tiempo No, no No hace poco Tuviste vacaciones ¿Y tuviste Trabajo telemático También En tu departamento En tu casa? Sí, sí, sí Trabajo en el gimnasio Con el preparador Talquero que tengo En Chile Con Andrés Vargas Ah Que es con el que estuve En la U Y que Como el que te decía Al principio Con el PF también Que es Felipe Que lo conocí En Calama Y con ellos Trabajé Trabajé ahora Terminando las vacaciones Ya las últimas Tres, cuatro semanas Trabajando con ellos Y bien Bien, bien, bien Reparándonos Más que nada Para ahora Para lo que viene ¿A ti te gustaría Algún día Volver a la U? Sí, sí, sí La U Es el club Que me dio Todas las posibilidades De crecer De ser lo que soy ahora Y en algún momento Me encantaría Darle la mano Yo siento que siempre Entrené O di todos los entrenamientos Para poder Retribuirle De alguna manera Lo que ellos me entregaron No se dio la oportunidad Pero Si se llega a dar En algún momento Feliz Gonzalo ¿Y recuerdos De la selección? ¿En qué sentido? No, recuerdos tuyos El orgullo El El haber estado En selecciones menores Sí Tuve la oportunidad De participar En muchas selecciones menores Desde que llegué Sub-17 Sub-16 Hasta la 20 Más o menos Que fue la última Después la 23 Que fue la de antes Del preolímpico Tuve la oportunidad De participar en muchas Y me Me deja feliz Porque ahí están Al ser una selección Estaban los mejores De Chile Prácticamente Y que se me hayan Nombrado en algún momento Dentro de los tres Mejores de Chile Arquero De la división Me llena de orgullo Y me sigue incitando A seguir trabajando Siempre estuviste Tuviste bajo la opinión Pública Y privada Dentro de los clubes De los periodistas Como el arquero Del futuro Te sentí con mucha Responsabilidad En eso Porque Aunque estés en el extranjero Si estáis en buena Actuación Podís de nuevo Volver a una selección Sí Responsabilidad No Más que nada Compromiso Conmigo mismo Más que con lo que se diga Un poco con lo que yo sienta De querer seguir creciendo De seguir mejorando Día a día De seguir aprendiendo Y si uno trabaja bien A mí los resultados Siempre van a ser buenos Así que Responsabilidad no Pero sí Compromiso Conmigo mismo El club allá Tiene Es un club Corporativo Tiene un dueño El Extremadura Que haya un Un tipo Que mande Nomás O O es un club De ciudad De la municipal Por ejemplo No, no, no Un club De privados Un club De privados Ah, ya Sí, sí, sí No, está Tranganillo Que es el presidente Y tiene a su staff De gente Director deportivo Y demás O sea, parecido Azul-azul Digamos Es una Sí, es una Actividad Más o menos Sí, sí, sí Puede ser parecido Oye, por ahí La misma cantidad De gente Pero Sí, claro Pero por ahí Me dijiste Que tuviste varios partidos Sin hacer goles Cuéntanos un poco A pesar del descenso De tu campaña En el final Desde que llegué Juegué siete partidos Los primeros cuatro Estuve con Con la valla cero Y después En segunda Cuando tuve los tres partidos Estuve con Un partido en cero A ver Un poco ¿Cómo? Aquí en Chile ¿Alguna vez tuviste Cuatro en cero O no? Pucha, no sé No recuerdo Si en la división No, pero en la última parte Es que en la U Juegué dos partidos No, no Te hablo La juvenil Por ejemplo Puta, me matáis No me acuerdo Ya No, no quiero matarte Weón No me matáis No me acuerdo Específicamente Si tuve Cuatro o cinco No me matáis No me acuerdo Es que ahí te preocupás De otras cosas También no te preocupás Tanto del resultado final Realmente es importante Pero en una división De juveniles No es No es A ver No es tu propósito Claramente ganar Y sacar puntos Porque Es para lo que Estás entrenando Pero también veis Otro tipo de cosas Y ese es el resultado Como que pasa A segundo plano Sí Es más Lo formativo Sí La preparación Para subir Etcétera Etcétera Claro Bueno Gonzalito Hemos estado Cuarenta y tantos Minutos Copuchando Te di un minuto Copuchando Espero no te haya aburrido No A mí es un gusto Volver a verte Yo no tuve el gusto Bueno Te conocía Cuando bajaba A los camarines Te debía pasar Pero no tuve el gusto De conversar contigo Así que Un agradecimiento Un agradecimiento De corazón Y muchas gracias Por tu gentileza Muchas gracias a ti Por invitarme también A este programa Muchos saludos A toda la gente Bullanguera De club La que la sigue La que lo alienta Y sin duda Es una de las mejores Hinchadas de Chile Muchas gracias a todos A mi familia también Que está viendo el programa Me parece Saludos a ellos Ellos querían saber Cómo está Collao Qué es de Collao Y nosotros tenemos que decirle Aquí está Gonzalo Collao Aquí está Collao Un abrazo amigo Un abrazo amigo Chau chau Cuídate Chau igual Ahí está Gonzalito Collao Ex arquero De Universidad de Chile Que se fue muy joven Por cumplir los 22 años Y está en la Extremadura De España Jugando De titular Por lo que conversamos Hasta el momento Espero haya sido grato Para ustedes Recordar Lo que era Uno de los proyectos Más importantes Del arco de la U Que no pudo Al final Consolidarse Y fue a probar Destino A otras tierras Un abrazo Camaradas azules No se olviden Que el fútbol vuelve No se olviden Que la magia azul Va a estar transmitiendo El partido de la U Con palestinos En el estadio San Carlos De Apoquindo A las 4 de la tarde Ahí vamos a estar Para que la gloriosa Vuelva a sumar puntos Y además Puta que le echamos de menos Un abrazo Chau amigos Chau amigos Chau